muy buenas tardes a todos soy exodio y bienvenidos a un nuevo vídeo de este juego que se llama nincha raiden y pues descargue para probarlo así sacó otra otra clase de vídeo si no saco tanto pokemon porque por ahí aburre también de tanto porque y de paso ya sacó el vídeo así para el que le interese este juego y pues ahí puede ver lo que tiene todo a ver si puedo mover el player no se puede mover a ver qué es lo que tienen daily regular a ver qué hay unas gemitas me dice que acá hay algo que es great yo lo estaba probando un poco esto pasé dos o tres estados así no perdemos tiempo en los tutoriales subimos todo bien voy a poner acá están las armillas costum a ver qué hay acá ese otro y eso lo más tiene no tiene muchos esquines bien le bajamos un poco el volumen que está me parece un poco fuerte y acá en daily chain qué es esto adquiere nos da unas monedillas qué más qué más qué más y bueno eso reclamamos todas esas cosas que no las de gratis y y bueno acá le vamos a dar en aventura chapter 1 14 de 36 a ver cuántos tiene cuatro capítulos bueno le damos ahí ahí ya pasé tres cuatro cinco ajá le damos en play bien a ver qué podemos hacer aquí y esto es para pecar esto es un eselar creo que es bastante difícil esto en la energía que me van sacando y ya está muy difícil para pasarla y él no puedo jugar muy bien eso en el celular porque se aprieta todo en la pantalla apretas es apretan en la pantalla y se aprieta todo en cualquier lado me han liqueado de un golpe y como pudieron observar ajá vamos eh que me mató ah te pega una vez el pinch y morís vaya vaya a ver cómo matamos a este gilipollas ah que está difícil me dice que puedo revivir con un watch un render o mil cristales no bueno como pudieron observar está re difícil esto no sé si tengo que aumentar el level o no sé qué pasó que me matan de un solo golpe a ver vamos a ir otra vez vamos a romper esto ajá ah pero qué boludo a ver si puedo matar a este está re difícil no 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 a ver ah ese poder que me liquida de una bueno ahí está muy difícil esa parte me parece creo que tengo que jugar más atrás ajá a ver si podemos pasar esta otra y esto que es ah en un checkpoint si no 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 hace lo que no pues esta t62 Ah, esta está más fácil Ajá Sigamos por aquí, a ver Bien, bien, a ver Escalamos todas estas cosas Ey, se me... Qué difícil jugar con el... Con el táctil Ah, pensé que ya se iba ahí Me mando ahí Ah, tengo la última vida A ver si la puedo pasar Nooo Bueno, ahí he perdido nuevamente Bueno, no pasa nada Le damos ahí en reiniciar el stage A ver si la puedo pasar más rápido Sonido Y Y ¡Gracias! Bien Sigamos Está bastante difícil el juego En realidad los controles Del táctil que no se puede manejar muy bien Si tuviera Un joystick o algo Por el estilo A ver Bien A ver que nos viene aquí Ah, que me matan Ajá, ahí hay otro secreto A ver, a ver, a ver Vaya que es el largo en la pantalla Ajá Nos dan unas cocillas Vamos a este gilipollas Bueno, secamos esos ahí Así no perdemos tiempo Ajá Ah, al fin la pasamos Están re largos los estajes Bueno, ahí como pudieron observar Está re difícil el juego Hay que ser experto Jugando a esto parece Con el... No sé si alguno está acostumbrado A jugar en el... Con el táctil Pues le hace fácil Para mí es muy difícil Jugar con el... Con el táctil Ah, me olvidé la... El pinche río No se ve muy bien Está todo oscuro A ver, a ver este Quiero matar a este ¿Dónde fue? Ah Ah Qué difícil que está Bueno, ahí pues Pueden probar ustedes después Era para mostrarles Nada más el juego A ver, vamos ahí en menú Volvemos para atrás Vamos en inventario A ver si podemos gradizar esto Ajá Y pues bueno Eso era nada más El vídeo así cortito Creo que lo hice Era para mostrarles nada más Un otro juego diferente Así para ir Para variar del poke Pero no voy a dejar De jugar con Pokémon Y saco Me gusta sacar Vídeos así variados Para no aburrirme Y pues si a alguno le interesa Les dejo el link De descarga En la descripción del vídeo Y pues si Les ha gustado Pueden dejar un like O suscribirse al canal Y nos vemos En un próximo vídeo De Pokémon Seguramente Y chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!